Dejé a la hora de afuera y venimos para acá, ¿no? ¿Qué coño de la madre contigo, chico? De verdad, no sirve. Una terrible y otra terrible, no me jodas. Yo soy más bueno, ¿vos viste cómo me porto? No jodas, Chama. No jodas, Chama. ¿Qué más querés que hagas? Yo no puedo más. Gané la competencia, me tiré de la gracia. No puedo hacer nada. No está por acá. Gállate y vamos a la fase. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer las pasas? ¡Ah! ¿Cómo más te...? Sí, qué pelota. ¡Pero chava y pelo! ¡No te jodas, no te jodas! ¡Ya vamos, vamos! No, pero si no, no vamos a reconciliar. Tranquila, relajada. ¡Jale los pelos! ¡Sí, con lengua! ¡Es que no hay algo!